buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie en el día de hoy voy a hacer una breve caminata por la zona bancaria en atorrey pero llegué aquí al choliseo el coliseo josé miguel agreros para que vean cómo está esta estructura ahora mismo pues no hay ninguna actividad de la pautada para hoy y está cerrado pero quiero que vean esta área que bonita está y las personas que están fuera de estado de puerto rico perdónenme para las personas que están fuera de puerto rico que no han visto la estructura o quizá la han visto en fotos pues aquí la van a ver pues como siempre como si estuvieran caminando conmigo en puerto rico a pie les comenté que ya tengo la plataforma de facebook instagram corriendo al 100% momento todo un programa con facebook porque no se podía configurar la cuenta pero ya lo pude hacer y ahí pues yo subo los links también de los vídeos me pueden comentar directamente en el messenger y pueden postear cualquier cosita ahí que yo con mucho gusto le contesto les aclaro que ya son miles de personas ya estamos llegando a los 9000 suscriptores en ocasiones se me hace un poquito verá difícil porque yo me siento a veces por una hora 30 minutos estoy trabajando pues cuando salgo en mi break me siento un ratito y escribo y le contesto a todo este que las personas que no hayan contestado que me disculpen pero por lo menos un like este le voy a dar a su comentario y como le he dicho en vídeos anteriores estoy agradecido por todo el apoyo que ustedes han tenido para mí para conmigo para el canal les comenté que voy a hacer un podcast voy a hablar de música pero posteriormente lo voy a subir para que lo vean y lo disfruten le voy a la vuelta y está aquí al área de lo que le conocemos con la zona bancaria pero el banco popular es el eje de esta zona bancaria pues ha hecho las instalaciones lo más bonitas en un área que voy a entrar para que las vean son áreas públicas puedes pasar por ahí caminar todas las personas que estén por ahí pueden pasar a mirar y estoy pasando por aquí una de las estaciones del tren urbano que es la de atorrey voy a pasar por debajo voy a llegar a la muñoz ribera voy a llegar a la rubel le vamos a pasar por el lado a la chaldón en la rubel voy a doblar a la izquierda y voy a coger la ponce de león subimos toda esa zona bancaria y llegamos nuevamente acá para que disfruten mi gente y puedan ver cómo está cómo está la isla en este momento hoy es un sábado también no hay tanto tránsito y a veces con esta fecha con la intención yo en ocasiones cojo estas horas para que no haya mucha gente en el área y esté un poquito tranquilito y usted pueda apreciar con detalle y ver cosas que quizás si tenemos un poquito más de movimiento pues no pudieran ver que estoy llegando a la muñoz ribera y van a ver está aquí el el banco popular con toda su despliegue de edificios y van a ver también el el fine arts y el área que les comenté que ellos desarrollaron aquí voy a entrar una pequeña vuelta y para que vean hacía un sol terrible ahorita y hay una nube un poquito es pasajera no sé si pueden apreciar ahí pasajera porque ahorita hacía un sol chévere aquí pueden ver déjenme ubicarme aquí para que vean esta parte que pusieron aquí un un sábado y una estructura de la torre y como les comenté por la muñoz ribera esta es una de las áreas comerciales en cuanto a la banca que están todas aglomeradas aquí hay casas de corretaje del banco popular un momento dado estaba pues cuando estaba aquí los santander este toda esa área toda esa actividad banco comercial pues está desplegada en esta área o negar que verá el banco popular ocupa la mayor parte de del área pero es el banco que a nivel nacional pues tiene más más auge y es la que controla para quizás los negocios este en toda la isla este es el área que les comenté miren qué bonito está esto aquí voy a llevarlo aquí para que vean esta área miren qué bonito esto se me fue el sol oye qué cosa terrible cuestión de unos cinco o diez minutos lo que me detuve a estacionarme y a bregar con la por la batería de la cámara sucedió esto pero yo tengo que esa nube ya me todo pasa cuando venga de regreso pues debo tener bastante iluminación y pueden ver este negocio bien bonito se llama cinto y blanco ocupa este local y tiene toda esta despliegue arquitectura y ahí tú ves que pasan la las vías del tren urbano aquí al terminal de atorrey escuchan la fuente ahí el agua estén pendiente porque voy a estar grabando con otros compañeros de youtube locales vamos a estar grabando unos vídeos y los voy a presentar saludos y los voy a presentar a todos miren qué bonito esta área miren qué bonito se ve pues voy a presentarlo a todos para que los conozcan y vamos a hacer una aventura y así pues me van a ver a mí por primera vez y van a tener la oportunidad de conocerlos a ellos también y si les gusta su contenido su plataforma pues se pueden suscribir con ella miren ahí la estructura principal del banco popular así que esperen eso pronto ya coordinamos fecha lugar de una sorpresa y entonces pues entiendo que debe salir como un sábado un domingo y tengo tengo varias aventuras que vamos a que vamos a hacer y como siempre porque yo siempre estoy caminando la idea del canal ya ustedes saben cuál es que es caminar hay personas que hacen por ellos otros vídeos que no los criticó la cada cual tiene su estilo pero el mío es caminar que usted pueda este ir en tiempo real conmigo caminando y ver todas las áreas este donde usted compartió creció trabajo esa es la idea de este canal aquí nuevamente salió el muño ribera ahí nuevamente salió el sol que es chévere tránsito aquí y vamos a continuar caminando con puerto rico a pie les comenté que ya estamos en facebook estamos en facebook estamos en instagram y si usted se quiere suscribir yo de vez en cuando subo su fotito en facebook pues subo los links hago comentarios o lo puede hacer aquí mismo en youtube usted puede comentar usted sabe que si usted se mete en mi página de youtube puede inclusive enviarme un comentario yo tengo ahí la descripción de las redes sociales también o lo puede buscar como puerto rico a pie y suscribirse vamos a que este negocio lleva muchos años aquí negocio de jangueo de esta gente de esta área aquí de esta zona bancaria se me tenga que hacer su vasil su cervecita y siempre está lleno pero como les comenté hoy es sábado y no tenemos mucha gente y a mí me gusta caminar así en ocasiones pues me gusta caminar que haya pues la gente para que usted vea esa ese movimiento de personas en el área donde estemos este y entienda cual es nuestra realidad social y cultural en ese momento pero hay veces que prefiero que lo hagan así porque yo me puedo detener con calma usted puede ver todos los edificios puede ver todo con calma o el área que yo les estoy mostrando y miren aquí está como les comenté oriental este edificio que está aquí es el de UIS aquí pueden ver está el plan médico MCS les comenté aquí está el banco popular la estructura y venimos caminando por ahí ahora esta que vamos a intersecar aquí es la la avenida Chardon esta es la que sale a Plaza de las Américas y voy a correrla digo voy a pasarle por el lado pues sigo a la Muñoz Rivera voy a llegar a la Rupert en la Rupert doblo a la izquierda donde están todos los bancos y lo que típicamente conocemos como el área la zona bancaria que es esta y la otra esta es un poquito más amplia miren aquí el edificio de UIS y les voy a mostrar esa otra área que también uno puede caminar por ahí voy a detener aquí porque la luz está roja bueno ahora sí estamos cruzando miren ahí el tren pasando este edificio que está aquí a mano derecha después de Oriental que le mostré en la administración de los tribunales de Puerto Rico y si no me equivoco aquí también está ubicado la oficina de la Junta y ha sido protagonista de un sinnúmero de manifestaciones que han habido políticas y de pueblos en relación a a todo lo que está sucediendo con pues con la economía de nuestra de nuestra isla y y todo ese sistema político que no hay que siquiera quiero entrar en eso porque yo no quiero en este canal esto es entretenimiento yo lo que quiero aquí es que usted la pase bien se acuerde de donde vivía o donde usted trabajaba y la pase bien yo no quiero hablar aquí de política ni tampoco le permito a nadie que que haga un comentario que tenga que ver relacionado a a condición social la raza origen no esto es para divertirlo para que usted disfrute de mis caminatas y se acuerde de todas esas cositas bien chéveres cuando usted estaba aquí en la isla y si usted está en la isla y está en otra parte de de la isla de Puerto Rico y no puede llegar acá pues yo camino por usted que me canso soy yo mi esposa me vacila pues dice chacho tú te vas a acercar si sigues caminando yo me hace falta porque yo estoy medio gordito y esto me viene a mí de de hecho tiene otro edificio aquí yo sé que es una aseguradora en un momento dado a mí me chocaron mi guagua y aquí fue que vine a buscar el cheque pero es un edificio creo que es el 270 si no me equivoco y este edificio pues alberga un montón de de oficinas y entre esas pues estaba ese si el 270 agarro por el si el 270 voy a llegar aquí a la misma de sesión de la Rupert que hay otra otro terminal del tren urbano y los que son así de 50 para arriba pues se tienen que acordar porque y si son del área metro no necesariamente este ahí en esa esquina donde está el tren había un mcdonald fue uno de los primeros mcdonalds que abrieron y cuando se hace el complejo de de el tren pues entiendo que los expropiaron y este hicieron todo esto por aquí una policía parece que pasó algo por ahí esta es la estación Rupert y esto aquí era antes un mcdonalds por cierto yo trabajaba en ese mcdonalds cuando era estudiante trabajé en ese mcdonalds que estaba ubicado en esta misma esquina y estoy dando el 360 me voy a mover ahora por la Rupert me voy a mover de por la Rupert para llegar a Día Ponce de León cruzando por aquí esto es un momento dado todas las manifestaciones que se hacen el primero de mayo esto aquí se se pone intransitable y hubo muchos sucesos de violencia pero no no puedo decir verdad que llegó a mayores es la división que puede haber de todos nosotros como seres humanos que cada cual pues piensa diferente entiende que una cosa es mejor y otros también y es esa que existe en el entendimiento de cada ser humano y aquí pues entonces se daban esta estas manifestaciones y se cubría todo esto de gente aquí aquí estoy llegando a la Ponce de León por ahí para abajo si tú sigues llegas a la Avenida Barbosa y sales a Cantera toda esa área de los Mitas va a ser el 360 aquí para que vean estoy ubicado como venimos por aquí para que vean y como les comenté voy a acoger aquí por la Ponce de Tej el edificio de Liberty el próximo edificio es el de Scotiabank y seguimos caminando con Puerto Rico a pie si no te has suscrito al canal suscríbete me dejas ahí ánimo para seguir batallándome y llevándote pues todos esos pueblos todos esos sectores de nuestra isla y conozcas en detalle toda nuestra isla y su cultura y acuérdese mi gente estos videos son de entretenimiento yo no pretendo que usted utilice la información que yo pueda hablar aquí yo por lo regular la consulto por internet en Google hay algunas cosas que menciono no las puedo mencionar todas porque imagínese no terminaríamos los videos pero si hago mención de una que otra cosita y si en algún momento como siempre le comento usted quiere tirar un comentario o aclarar algo mira a mí no me molesta al contrario me llena de satisfacción porque entiendo que usted está viendo mi canal y está pues pasándola bien con mi canal y eso es lo que yo quiero seguimos por aquí caminando con Puerto Rico a pie esta área como hay mucho edificio tú sientes voy a mover para acá como hay mucho edificio tú sientes el aire bien fuerte una una mentolera estoy aquí por el carril de de los autobuses duerme acá de nuevo por aquí caminando con Puerto Rico a pie mucha gente me han pedido facebook youtube mira te queremos ver queremos conocer a tu familia eso va a suceder mi gente eso va a suceder posteriormente este este yo he ido madurando en este proceso de ir subiendo videos y voy a hacer quizá una que otra modificación pero yo sé que le va a gustar y estamos aquí en el corazón de a torre precisamente en la calle bolivia esta calle bolivia sigue por ahí también y llega al fondo donde era donde es las américas intersecaban abajo con las américas y la barbosa esta cantera antes tú doblabas allá a la izquierda al final y llegabas a a barrio obrero pero les comenté en un vídeo anterior que eso lo lo modificaron ahí y este un ala que hizo nueva el banco popular y pueden ver esta estructura y continuamos caminando con Puerto Rico a pie vamos a verme por aquí están tomando una foto aquí unos jóvenes y a mí este es el que le conocen el popular center eh este es el popular center este edificio lleva muchos años aquí también este es el 221 y continuamos caminando con puerto rico a pie de esta área aquí está el first bank también a mano derecha pero todo como decir la parte central entre la calle la avenida ponserón y la muñoz rivera pues estos bloques le pertenecen básicamente a al banco popular tiene establecido aquí sus operaciones uno de los bancos nacionales más grandes de la de la isla mira este es el first bank en un momento recuerdo que fue el el santander pero creo que ya santander no hace no tiene operaciones en puerto rico y ven aquí pueden ver todo esto bueno seguimos caminando con puerto rico a pie saludo a toda la gente que me ven que no no si se me olvida alguno se me queda por favor me disculpan no es mi intención es que somos muchos ya ya estamos llegando a los 10.000 y son muchos nos están viendo cubanos nos ven dominicanos nos ven venezolanos colombianos este que están ubicados están dispersos en todo el continente nos ven en europa tengo gente de francia este de españa tengo gente tengo un muchacho que está en japón que es militar me ha escrito en varias ocasiones tengo gente en perú tengo gente en argentina como les comenté venezuela colombia tengo gente de chile de la isla aquí ni se diga y mi gente de la diáspora pues básicamente de todos estados donde nosotros hemos hemos ido a vivir por las diferentes circunstancias y tengo 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 suscriptores de todas esas partes y bien contentos y continuamos caminando con puerto rico a pie si no te has suscrito suscríbete tengo varios proyectos nuevos le mencioné lo del podcast eso está corriendo hasta que pues uno graba yo aún estoy trabajando pero ya en este año antes que se termine este año pues jubilarme de mi trabajo no para dejar de trabajar sino pues para hacer otros proyectos y otras cosas que deseo hacer y estamos ahí este batallando todo el tiempo miren ese edificio que está aquí a mano derecha si no me equivoco a ver la oficina del contralor van a acercarme por ahí a ver si estoy seguro si ese mismo es el 105 la oficina del contralor los que son boricua o los que conozcan de otra parte es la oficina que lleva la finanza o edi audita perdóname es la oficina que audita la finanza de nuestra isla a nivel gubernamental y está ubicado aquí este edificio si lo pueden ver y continuamos caminando con puerto rico a pie estoy aquí llegando a la intersección donde está la calle prudencio ribera intersec aquí para llegar al mismo lugar donde salí como por aquí caminando el sol está bien chévere ahora hay una nubecita está la nubecita pero el sol salió y le di un cocotazo como uno dice y está está dándonos este esta iluminación preciosa me han preguntado muchas cosas de mí ya muchos saben mi nombre yo me llamo ángel estamos batallando en la vida y pronto pronto me van a conocer voy a cambiar un poquito el estilo y voy a hacerle esto un poquito más personal yo quería ver a que y quiero que sea siempre caminando pero que a la misma me puedan ver miren qué bonito está esto por aquí miren qué bonito se ve voy a caminar de esta misma forma esta fue la parte que les comenté ahorita de este este es el área que les comenté ahorita del banco popular esta área de tinto y blanco caminan por aquí y pueden ver otra vez toda esta área del tren urbano pero ahora tengo mucha iluminación para que vean qué bonito se ve esto y aquí culminamos porque ya llevamos ya llevamos un ratito caminando antes de esto hice otra caminata aunque fue breve pero me habían pedido la placita de Santurce y fui allí un momentito y y les firmé miren ahora qué diferencia ahorita no había mucha iluminación miren qué bonito se ve esto miren qué bonito se ve esto bueno mi gente pues una vez más Puerto Rico a pie le lleva un pedacito aquí de la isla espero que hayan disfrutado el vídeo y como les comento agradecido por el apoyo que me han dado en este en este tiempo ha sido llevo unos meses nada más y he recibido tantas muestras de cariño de parte de los suscriptores que créanme que hay veces que se me hace un poquito difícil hacer las caminatas cuanto a mi trabajo las relaciones personales de la familia pero siempre sacamos tiempo porque ustedes me motivan día a día a hacer estos vídeos y llevarle ese pedacito de de la isla para que vayan conociendo como es nuestra isla ese fue el que le comenté el Fine Arts esto es un cine que da películas comerciales pero también tiene películas clásicas más muchas películas de compañías independientes miren qué bonito está todo esto aquí bueno mi gente ahora sí se me cuida un montón y chao puerto rico a pie qué como las la 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 y y la y Lo y la y